hola saludo cordial le habla freddy rodríguez hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa maqueta de un lago con reciclaje para sus trabajos vamos a tomar un pliego de icopor reciclado este por ejemplo tiene 31 centímetros por 45 lo pueden hacer también en cartón o en el tamaño que ustedes quieran por aquí voy a marcar lo que sería el lago vale vamos a poner por ahí trozos de icopor reciclado con el fin de ir aumentando todo el relieve que va por el lado del lago es simple es muy sencillo mire usted tomamos la silicona fría vamos a trabajar mucho con la silicona fría toda vez que el material es icopor y pues con caliente se nos va a derretir los vamos a ir marcando primero que es donde va el lago de esta forma y luego con más trozos de tecnopor o icopor como también se le conoce le vamos a rellenar por los lados y vamos a ir subiendo todo ese relieve así sencillito miren sin ninguna complicación vamos a ir subiendo toda esta estructura vamos a ir pegando más pedazos haciendo como mesetas montañas rocas en fin una vez llenemos todo yo lo tengo ya más o menos así o sea algunos picos para las montañas puse una circunferencia que la voy a utilizar para los turistas y demás vamos a ir rebanando todas estas partes de por acá para planificar un poco más recuerden que tenemos que hacer una carretera entonces vamos a organizar a sellar todos esos hendiduras vamos a ir marcando por donde iría la carretera vale vamos a colocar unos carritos y todo el tema entonces vamos a ir organizando como estos icopor se deja trabajar muy bien vamos a ir rebanando así poco a poco y ya lo tendríamos de esta manera más o menos así entonces qué vamos a hacer vamos a utilizar el pegamento escolar o el colbón y suelto con un poquito de agua vamos a utilizar el papel de baño o papel servilleta y lo que vamos a hacer es poner de la mezcla en toda la estructura y vamos a ir pegando trocitos de papel con el propósito de que nos quede un mejor acabado y una vez seco lo podemos pintar muy bien vale vamos a forrar toda la estructura montañas todo absolutamente todo una vez ya lo hagamos y sé que nos quedaría algo así vamos a hacer el siguiente paso que cuál es vamos a colocarle coraje a la maqueta como césped como pasto entonces vamos a utilizar en la misma mezcla el pegamento y en esas partes planas vamos a ponerle y luego vamos a agregar el material particulado que en este caso esa serrín de madera pueden utilizar ustedes el que quieran vale este es el fino entonces vamos a ir colocando de esta forma todo el material particulado lo dejamos secar luego giramos para retirar el exceso y que nos quede solamente el que vamos a utilizar listo una vez ya lo tengamos el paso a seguir es tomando pintura verde puede ser témpera da igual se me ocurre a mí ponerle algunas pinceladas a lo largo de la maqueta no frotando sino solamente colocando algo de pintura así para generar un tono de verde un poco más claro porque luego voy a utilizar la pintura en aerosol verde más oscura para pintar toda esa parte de la serrín listo pues vamos a dar unas pinceladas unas unos sprays así muy suaves para ir dando un tono de verde un poco más oscuro listo entonces es para que se mezclen como los dos colores para que quede ese verde oscuro pero también el verde más claro al lago le voy a aplicar un poquito de verde muy suave porque luego le voy a aplicar el azul como para mezclar un poquito ese verde con azul que se nos quede más vivo el tema del agua listo una vez hagamos este procedimiento vamos a utilizar la pintura café claro para ponerle como en las paredes de las montañas esto es como imitando como una especie de rocas vale entonces vamos a ponerle así por todos los bordes como el color de la tierra como el color de las rocas en fin vale entonces voy a aplicar acá el gris para la plataforma donde se van a subir los turistas y también le vamos a echar a la carretera este gris listo entonces vamos avanzando ya bastante ya en la maqueta y en este caso vamos a ponerle también un poquito por acá las montañas las puntas de las montañas las pinté de blanco para hacer como una especie de nevado y ahora para hacerle un poquito de realismo al agua del lago le voy a aplicar silicona líquida vale en la parte de abajo y también en las paredes para imitar como ese efecto realista del agua el movimiento no silicona caliente porque el licopor no se aguanta y se derrite entonces silicona líquida silicona fría para hacer acá como un cerco para la gente vamos a tomar trocitos de madera de brocheta de pinchos y vamos a cortarlos por ahí unos 3 centímetros y vamos a enterrar un centímetro más o menos y vamos a hacer como una media una media luna por encima pedacitos de palitos de helado lo vamos a pegar para sellar la parte de encima esto si ve es algo muy simple muy sencillito donde ustedes van trabajando paso a paso cada detalle y les va quedando un trabajo espectacular para su colegio para su escuela y todo eso listo entonces una vez pegado todo se me ocurre a mí pintarlo de color amarillo ustedes le pueden colocar el color que ustedes deseen a mí le estoy colocando amarillo porque pues siento que genera un juego bonito de los colores listo entonces una vez ya listo vamos a empezar a pegar los detalles es decir la vegetación y también en este caso personas por aquí vamos a pegar muchas personitas estas las consiguen en cualquier cacharrería donde venden artículos para manualidades para maquetas listo tanto la vegetación como las personitas entonces por aquí tenemos varios turistas por aquí van otros subiendo hasta ahora vale van a subirse sobre la roca plataforma para mirar la toda la el panorama el paisaje el lago tomase unas selfies por qué no entonces ahí va la gente subiendo listo muy bien por aquí van otros hasta ahora que acabaron de descender de un automóvil por ejemplo que también le vamos a pegar unos dos este quedaría muy bien por acá y hasta ahí va la carretera y se me ocurre a mí poner otro por allá en la entrada entonces por aquí viene entrando más turistas listo entonces vamos a seguir o vamos a proseguir con todo el tema de vegetación a mí me gusta mucho el tema de las palmitas estas palmitas son muy realistas y le dan un toque a las maquetas muy bonitas entonces vamos a poner todo el tipo de vegetación plantas, palmitas, en fin todo lo que ustedes tengan en materia de vegetación la vamos a cubrir para darle ese aspecto todavía más bonito y más realista y así iría quedando y así finalmente habremos terminado este proyecto muy bonito espero que les guste mucho que les sirva para sus tareas sus trabajos del colegio y demás y estoy seguro que con este trabajo ustedes se sacan una meganota listo eso es a la fija y si ustedes ven mucho material reciclado el paso a paso es muy simple es sencillo es cuestión de ponerse a trabajar y se van entreteniendo listo por aquí les dejo más maquetas la lista de reproducción con todas las maquetas suscríbase a mi canal dale me gusta al video si les gustó y nos vemos en el próximo tutorial chao 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 chao